Llegó diciembre con su alegría, me de parrandas y animación ¡Esto huele a natilla! Son para gozarlas, estas navidades ¡Esto huele a buñuelos! Que lo que diciembre me coja bien, que me coja, que me coja, que me coja bien ¡Ya estamos viviendo el mes más alegre del año! ¡Diciembre, dímelo aquí! Parolitos en el cielo ¡Tenemos la hora! ¡Siempre bonito! ¡Toda la música de diciembre! Yo le pido a Dios, estas navidades ¡Está aquí! Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente ¡En Radio OETH!